¿Qué tal gente de YouTube? Yo soy Chakes13 y este es un nuevo video. En este nuevo video estaremos haciendo el tag del mejor amigo. Sí, esta es la segunda parte de un video del canal de un amigo. Y no sé si lo conocerán o lo conocerán, no lo conocerán. A ver si mejor lo van a ver quién es. Es una persona muy amable, muy buena, muy... Muy... Sin más dilatación, presentémoslo. Presentemos a mi mejor amigo. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es muy bien para la siguiente y estaré con un chavo. Bueno, voy a comenzar con las preguntas. La de un total de no sé cuántas preguntas porque no las tengo notadas. Me las voy sacando en mi mente así como si me quedé sin idea. Y no me hacen ninguna otra pregunta hasta llegar a alguien. Ya que... Ya que los dos nos pudimos grabar en la siguiente semana. No, este ya... Es una historia muy curiosa por este video. Vamos a hacer una de la modificación de este. ¿Cómo estás acá? ¡Grabemos hoy! ¡Sí, grabemos tu video! ¡Exacto! ¡Entendé, mi amigo! ¡Qué hora que estás, chicas, chicas! ¡Ay, sí, ha chocado! ¡Por qué! ¡Pongamos a cargar otra vez el teléfono! ¡Venga, grabemos otra vez! ¡Sí, grabemos! Bueno, pregunta número 18. ¡Mierda! Se apagó otra vez el teléfono, no se guardó ni idea. ¡Eh! ¡Pero! ¡La que sea! ¡Mierda! 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 Y así fue esto. Bueno, antes de que se descargue el teléfono o pase algo... Estaba toco, me deja tu cuenta. O no sé, o se vayan a luz, pagan un terremoto, se metan hasta acá y nos roben así. Y nos quiten el teléfono solamente para grabar. Claro, eso es lo que pasa. ¡No señor! No sirve a ver nada con otra vez el teléfono. Y a medio video, en una red. Yo creo que ya llevamos dos minutos y no hemos comentado las preguntas. Primera pregunta. ¿Qué? ¿Por qué me puse Chakao 3? ¿Por qué cuenta? Segunda pregunta. ¿Perengue? ¡Perengue, perengue! Adiós. Adiós. ¿Cuántas veces hemos grabado este video? Desde el viernes... Hasta hoy, Mar. Me supone que íbamos a grabar este video con otro amigo, que es mi hermano. Pero... Por causas de motivo mayor, digámosle así, no se pudo. A ver. Eso ya no sé. No voy a meter eso bien. 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 A ver. Es capaz de hacer censura. Creo que vamos por la tercera pregunta. Sí. Ajá. ¿Qué chica me gusta? Este... María. ¿Vamos a hacerlo así? Vamos a dejarlo así. Este... Cuarta pregunta. Espérense que me la inventen. ¿Mi música favorita? Electro. El género musical. Ahora dime. La música que más me guste. Youtuber Life. La música que me saca a mí una sonrisa. Youtuber Life. Otra música que he escuchado últimamente. Youtuber Life. Pues... Youtuber Life. Que es que yo soy animal, ganga, estais, pero... Youtuber Life. Eh... Ah, y otra pregunta. No sé ni cuántas van. Youtuber Life. La otra pregunta era... ¿Qué persona me ha hecho más daño en esta viscola? ¿Cuántas veces me daño hoy día? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? ¿Qué es lo que más me gusta de la vida? La pegó. ¿Cuál ha sido el mejor anime que vimos? Sword Life. Bueno, sí, en realidad sí es el mejor anime que hemos visto entre los dos. Entre los dos, sí es el mejor anime. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la mejor escena que nosotros vimos de ese anime que fue mejor que vimos? La escena que yo conté en mi video. En la descripción les dejaré el link de su canal. ¡Oh, Dios mío! ¡Si es fan, es fan! ¡Dale suscríbete por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ahí! Entonces ahora ponemos la descripción. Si ustedes quieren dar click, ya tendrán... Bueno, si te agreguan los problemas míos. Bueno, en su cuerpo le dejaré un link para que se suscriban a su canal. Y de paso, si se suscriben en estos videos de 24 horas conseguirán una cita gratis con él. Bueno, pregunta número 1. Gracias. ¿Cuál es mi edad? 7. Antes de 7. O sea, me refiero a antes porque yo no tengo 7 años. Tiene después de 16. Y antes de 18. Siguiente pregunta. ¿Qué liceo en el que yo he estudiado fue el que yo más odié porque la gente era repulsivamente vi? Te voy a poner 3 opciones para que sepas cuál. ¿Para qué sirve? Yo estudié. Primero del Tamal. Después del Julián Luis. Y por último del Ciudad San Luis. El nieto del dueño Luis es la persona más tranquila y más con la que tú podías hablar. Yo recuerdo que una de más se creían que eran los propios. ¡Ay, no! Mira, yo caminé de vuelta todos los meses. Yo estaba con un bolso que tenía la vaina de agarrar y rota. Yo agarraba así. Chama, parecía que el pedazo en un pago iba a dejar. No, Chama, Chama, que sea. Porque a principios no me gustan los tipos donde dije. ¡Ay! Ya estamos en el segundo lapso y nosotros cambié de bolso. Ya yo cambié de bolso a tres veces. ¡Ay, mira el mío! ¡La, la, la, la! Yo como que... Así que yo no tengo a ver. Yo no sabía que nadie. ¡Ay! Pero es que las bolsas me valen muy caras. ¡Ay, ay, ay, ay! Es que como que... Me veo allí a piso. Yo creo así. Más o menos una vez que llega a encargar el bolso. Me veo allí a piso. No, 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 no. Casi como no. Dejad en la soledad. Me he hecho solo. Soledad y bastante. Como cuando cambié la bolsa. ¡Ay! Música Música Ya si como a novedad Me meto coñazo en la cara nada mas Otra pregunta ¿Cuál fue el primer juego de computadora que yo llegue a jugar por el 3 Ah yo no jugué nunca A multiplayer no? Ah pero creo que jugar Me meto coñazo Música 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 Me meto a hablar de los juegos Y si creo que si fue por 3 mundos ¿Cuáles eran mis apodos en el contexto de sabios? Sabios es el tío Música 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 Yo soy un angelito de Dios O Como un humano Así Un Cata Soy un Sucubo O simplemente soy el genuino Otra pregunta Esta ya va siendo como No sé será la última O que se yo El video no va a ser muy largo Pero voy a ser un poco corto Porque ya nos pasamos mucho tiempo Diciendo Ay si marico Ay si chico No trabemos un video No trabemos un video No trabemos un video No trabemos un video Música Después del ataque de convulsión Y la prematada que me de este Vamos con la última pregunta La última La última La última ¿A qué juego estábamos jugando nosotros primero Cuando hicimos aquella película En la que todos morimos con una bomba nuclear? Empezamos a jugar los Power Rangers Y terminamos Y que tipo de Power Rangers era? Y bueno chicos eso fue todo Espero que les haya gustado el video Si les gustó el video compártelo con sus amigos Con sus enemigos Con sus peores y nada Y si no les gustó el video Simplemente denle me gustó Y suscríbanse Y suscríbanse Para más videos Dejen en los comentarios Que parte del video Con la que más les gustó Y si no les gustó Y suscríbanse a mi canal Dejen en los comentarios Que parte no les gustó Sin más y no son Más nada que decirles Un abrazo a todos Y... Nos vemos A la próxima Bye Chau